Hola, buenas a todos, aquí David Beckham comentando un gameplay de FIFA 15 y bueno, estamos aquí en la Supercopa de Campeones, estamos en semifinal al final pasamos Cabella lesionado, vamos a ver como están las formas pues, Cabella, por, por, por vamos a poner a Paulinho pero es que claro, Mireya también está en las últimas así que vamos a poner a Alexis Sánchez que ya se habrá recuperado por supuesto no, vamos a ver, Boyan tiene que jugar y además fue el hombre del partido vale, Paulinho para acá, Mirayas por Alexis Sánchez ahí, perfecto, Theo Walcott está cansado con lo cual tendremos que poner a alguien ahí que será, que será aunque no sea de esa posición pondremos a Remi me la estoy jugando con esta alineación es muy al ataque por si acaso a Walcott le vamos a poner en el banquillo pero confiaremos en nuestro equipo tenemos que confiar así que bueno antes de nada también decir que se me ha olvidado con la explicación esta decir que en la descripción tendréis la página de videojuegos y mi Twitter personal y bueno, vamos aquí a empezar el partidito ya nos toca contra vamos a esperar un poco vale, vale vale, vale, perfecto son buena gente se quitan esos semifinales podemos llegar a final 85 liga inglesa mejor que yo tiene a Di María el que quiero company con Cielo Walker Leighton Baines Courtois Tureya Di María Edin Hazard Balotelli y ese creo que es Sterling pero no me hagan ir mucho caso la verdad creo que es Sterling el extremo derecho pero no lo sé no lo sé exactamente bueno, si dejara así para ver su alineación para mí perfecto bueno, pues que se lo quiere tomar con tranquilidad vale no sé quién es tengo ganas de saberlo si es Sterling vale Mangala sí, es Sterling lo hemos comprobado ahora vale Paulinho ahora me acuerdo que podría haber puesto en esa posición ¿sabéis a quién? a Ashley Young el Manchester United hace mucho que no juega aquí en mi equipo pero le podría haber puesto la verdad buena 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 Cabella Boyan bueno, bueno está habiendo lag no os penséis que esto es de la capturadora porque yo lo estoy notando y con lo cual es de la partida con el Lehmann que la pone ahí para Boyan Boyan uh Boyan que la pone uy 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 ay casi 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 Willshar de cabeza de lo que menos te espera la introduce entre los tres palos el Kun luchando con los centrales Coutinho que la saca para Balotelli Balotelli que mete el balón para Dean Hazard no pitan fuera de juego buena y Johar sería un equipo de la Premier dos equipos de la Premier el suyo creo que es un poquito más caro con un poquito más de calidad pero nosotros no estamos ya tan lejos como hace anteriores partidos ya estamos más cerca del nivel alto de esta liga inglesa de la Premier buen balón ha ido de evolución para el Kun Agüero que se entretiene y no llega bueno bueno a Dean Hazard a Dean Hazard que la cambia de orientación para Sterling hay Leighton Baines que la para Leighton Baines para Willshar Willshar corre Willshar va a matar fuera sacara Courtois que va Zofia porque está yendo la conexión un poquito de aquella manera pero este partido sería para verlo en HD que solo veréis pero sin Lagaceos bueno 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 espectacular la pared ahí con Sterling Sterling recorta tira para Balotelli Balotelli que intenta poner Paulinho con la pierna cuidado Yayature Mangala mete cuerpo cuidado que estábamos en el área se la lleva Coutinho Coutinho para Mario Balotelli no le deje instilar y rojo la despeja por si acaso Remi 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 la pone para el Cunagüero adelante demasiado largo este partido está llevando un gran ritmo vale vale Remi 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 que la pone para el Cunagüero el Cunagüero que remata el palo remata el palo y eso podría haber significado el 1 a 0 vale perfecto Remi para Paulinho Paulinho que la intentaba meter otra vez entre líneas Mangala que la caga pero la saca Remi que la pone así porque lo tenía puesto porque le ha dado más que la gana pero el Cunagüero después del pase de Remi ahí la tuvo señores ahí la tuvo y la desaprovechó bueno la desaprovechó el palo tampoco tenía mucho más ángulo pero si la hubiera marcado ahora sí podríamos ir con una renta buenísima Mangala aunque le pitan falta la va a tirar Turré o la va a centrar pues no la pasa para ir para Cunagüero intentan hacer una jugada centro centro chetado bueno intentaban más que nada un chupagol rápido Remi 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 cambia de orientación para Wilsar Wilsar para Cunagüero el Cunagüero el Cunagüero sigue tiran a Wilsar el Cunagüero corre el Cunagüero la quiere poner se le hizo de noche y no pudo ni centrar ni disparar ninguna cosa pero también la regala el rival también la regala David está viendo una serie de de fallos en los pases sobre todo en las recepciones Mangala arriba no me la quiero jugar ni lo más mínimo contra este hombre y encima a veces da pequeños lagazos Mangala ahí perfecto Alexis Sánchez que no habría aparecido hasta ahora vale vale hay que presionar aquí arriba este partido si llegamos al final va a ser un partido de mucho desgaste debo avisar que este si pasamos va a ser un partido desgaste aunque no pasemos va a ser un partido de mucho desgaste porque ya llevamos 34 minutos y lo está siendo hard para arriba para el cunagüero para la zona de agüero que intentó controlar pero no pudo cunagüero se la lleva uff me la han quitado cuando justo iba a tirar y cuidado que está en el suelo no me digas que sales en el cunagüero no me lo digas no me lo digas cuidado que ahora no lo podemos pasar claro Alexis Sánchez se quiere hacer la jugada para Remi Remi le metieron ahí un poquito el cuerpo y no pudo llegar bueno ahí metiendo cuerpo nosotros también Coleman que se la está jugando 78 de precisión de los pases nosotros 71 él está siendo un partido como digo muy intenso muchos pases muchas bueno eso de muchas ocasiones no pero varias ocasiones bastante buenas pero lo que viene siendo un partido de la Premier se nota que son todos los jugadores de la Premier porque está siendo un partido muy rápido muy rápido muy luchado también las dos cosas a la vez cuidado que Sterling se queda solo llega a Mangala para empujar yo la mano que sacó que casi lo vimos en fotogramas pero no Sergio el Kun Agüero ahí tocado que ya lo sabíamos Sergio el Kun Agüero para el Kun Agüero para Wils a Wilshar la va a centrar no le dejan le empujan antes de poder hacerlo presiona ahí arriba mi equipo y lo malo que tiene mi equipo que como no la saque ahí arriba luego tenemos problemas a defender ahí atrás Remi que la quería poner rápido porque veía que se enmarcaban sus compañeros Alesi Sánchez que la pone para Remi 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 córner el defensor se tiró haciendo una llegada para evitar que llegara cuidado que esto puede ser el 1-0 uy Mangala Mangala que se la llevó Courtois a sacar pero madre mía madre mía se hubiera dirigido mejor la pelota vale hemos tenido un palo varias ocasiones sobre uff porque no han dejado esta porque Remi se iba menos mal menos mal para ellos pero siendo un partido bastante intenso bastante luchado la verdad pero un tirar paro ya vemos aquí 49-51 no tienen más posesión pero no es una posesión abrumadora 49-51 como el quien dice no es nada aquí Remi para el Kun Agüero Kun Agüero para Remi Remi para Alesi Sánchez Alesi Sánchez la intentaba meter para el Sergio Kun Agüero la tiene Remi para Mangala que no se que hace ahí Paulinho para Will Charlamete no 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 me he confundido me he confundido ahí de la emoción quería tirar ahí con todas mis fuerzas con el mando pero no me confundí menos mal que no ha hecho un ataque rápido porque si no podría haber significado gol para ellos porque si no puedo ver y cuidado que puede significar menos mal que se equivocó que no controló bien ahí Balotelli porque si no hubiera significado el 0 a 1 la podemos haber cagado bastante vale balón para el Kun Agüero que se la pasa Boyan Boyan que la mete otra vez para el Kun Agüero le hacen de todo pero se la sigue intentando llevar el Kun Agüero que nos acaba de llevar pero un balón este muy luchado eso es que va a pasar algo con él para mal o para bien va a pasar algo pues al final no al final no porque Mangala llegó ahí con la escoba para evitar que llegara otra vez el centro chute o el chupagol como lo quieras llamar y ahí lo tenemos el chupagol bueno Turera marca el 0 a 1 como digo por bueno centro chute bueno es el centro de la guarra remate por detrás no pudimos hacer nada recordar un palo y no se empieza a laguear ahora por dios capas ahora empieza a descargar las cosas el tío este para que vaya mal pues me cago en todo hay mucha gente que lo hace para que no remontes poner ahí ponerse a descargar o ver vídeos hay gente que lo hace pero ostras estamos jugando un buen partido es que sabes que no es un mal partido que no dices se está jugando un partido con mucha intensidad y mucho juego rápido regates de todo así que no me gustaría que acabara así por lo menos bueno ahí a Alexis Sánchez bueno ahí a Remy también jugando rápido madre mía que recorta el límite ahí a Alexis voy a uff hay Hazard salario a Coreman salario salario claro está perdiendo tiempo ahora está haciendo diagonales cosas así que pierdas tiempo vale 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 que pena realmente aunque le hubiera dado mejor ahí el culo agüero creo que no había nadie para seguir la jugada joder macho que violento es ahí atrás macho lo peor que el árbitro no pita nada como si no existiera nada macho voy a para Remy Remy buena buena esa cool guau guau sale al contraataque sale al contraataque y sale bien tenemos más hombres atrás pero bueno bueno ahí fue efectivo tener más hombres atrás pero tío por qué no me ha dado tiempo a ponérsela ahí joder macho estoy perdiendo balones que ya o sea que me los quitan por un pelo cuando ya he dado a la cruz para pasarlo o al triángulo cuando justo lo he dado para ya dar el pase es justo ahí cuando me lo quitan espero que quite la descarga o el vídeo porque si no me cago en todo ¿sabes? porque así no se puede disfrutar del buen partido que se está haciendo ahí se la ha llevado ahí se la ha llevado Hazard Hazard uff pues se la ha comido mi defensa se la ha comido pero Leighton Bain se la había comido pero lo remedia bastante bien ¿veis? me lo quitan cuando ya voy a dar el pasecito final el pase digamos el perfecto el pase en profundidad ahí el triángulo pues ahí es cuando me la quitan y meta Walcott por Di María bueno 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 sigue el culo sigue 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 presionando llega Willshar tío Leighton Bains tío ¿qué haces con tu vida? Madre mía locuna bueno si hubiera estado listo ahí no pierdas tiempo vale vale bueno ahí pero tío que no he seguido con el Kun Agüero tío es que no he seguido puto FIFA en serio esos balones que no siguen que fue a juego y no siguen unos pites ostras pero tío joder macho es que si se pone a descargar pero mira cuando la tiene que bien va ¿no? joder macho que trampas y no me dejan acabar la jugada pierdo 0-1 pero es que me ha echado claro con el lag que ha sido un poquito sí pero con lag pues bueno si puedo llegar a final pues veréis la final un día de estos al día siguiente pero bueno he dicho que en el anterior vídeo que para bien o para mal iba aunque perdiera o ganara os iba a mostrar el sobre que me daba pero macho vale a ver si me da uno algún jugador live y puedo venderle ojalá encima saliera el live sobres sobres oro desde que me tocó a 20x y seguramente que ya no me toque a nadie en mi vida ahí lo vemos ahí lo vemos ahí lo vemos como ya desde que me tocó eso no nos va a tocar nada pues bueno espero que os haya gustado dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós